¡Seguro! Y yo compré un reactor de fusión de oro, costó dos mil millones de dólares ¡Yo compré galletas de oro! Pero acabo de hacer galletas normales Sí, pero estas son de oro Por parte también tengo dientes de oro Estas son compras extremadamente irresponsables ¡Ah, descuida Rick! Yo gasté mi dinero en la caridad No, bueno, eso me da gusto, yo... Compré boletos de lotería para cada ciudadano Este es tuyo Princesa, deberías ser más responsable con el dinero Creo que en vez de regalarlo todo, podrías ahorrarlo ¿Pero qué? ¿Cómo? En vez de gastarlo, podrías guardarlo en una bóveda Tranquilo, Rick Nuestra ganza de oro y sus huevos nos dan el dinero que necesitamos ¡Hola, ganza de oro! Gracias por los huevos de oro Pero ya se nos acabó todo ¿Podrías poner más? ¿Es todo? ¡Ay, no! La ganza dice que ya no tiene oro Gastaste tu dinero frivolamente y no puedes seguirte el ritmo Dice... ¡No más huevos de oro hasta que todos aprendan el valor del dinero! Pero Rick, ¿cómo vamos a comprar cosas? Me temo que sin los huevos de oro deberán ganar dinero a la antigua Buscarán un... ¡Trabajo! No estoy cómodo con esto ¡Eh, por clientes, abuela Rick! ¡Te irá fantástico! Encanto de viejita, esto no funcionará ¡Qué viejita tan encantadora! ¿En serio? Digo, saludos vivaz jovencito. ¿Te gustaría una de las galletas recién horneadas de la abuela Rick? ¡Claro! Las galletas de abuelita son las mejores. Pues pase a relajarse con una galleta en mi cálida y tranquila tienda de galletas. ¡El horno se está quemando! ¡Dónde está el discarbonato, gente! ¡Hermana, la máquina de dinero no sirve! ¿Dónde están las galletas, gente? ¡Eh, Yola! ¡Enseguida lo atendemos!